Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su podcast favorito, Conversaciones con Café, con su amiga Kenia. Antes de iniciar, me encantaría decirles que me encuentro muy emocionada porque después de cuatro semanas aprendí temas que realmente no sabía qué tanto me iban a mover y qué tanto me iba a entusiasmar. Para no spoilearlos, les contaré un poco sobre los temas desde mi punto de vista y temas que por mucho han dado de qué hablar, pero realmente sabemos significados, de dónde vienen, contextos. Y abriendo un poco en paréntesis, me gustaría que supieran que después de conocer todos estos temas me interesó por buscar información más a fondo. Sin más que decir, en el episodio de hoy vamos a abordar un tema crucial, el racismo y la diversidad lingüística en México. Veremos cómo la exclusión lingüística ha evolucionado hasta convertirse en un problema serio conocido como lingüicidio. Principalmente, México es un país conocido por su rica diversidad cultural y lingüística. Eso realmente se sabe. Con 68 grupos lingüísticos y más de 360 varientes lingüísticas, el país es un verdadero mosaico de lenguas. Sin embargo, esta diversidad está presentando muchas amenazas. Y una de las más preocupantes, el lingüicidio. Lingüicidio quiere decir extinción de lenguas. Sin embargo, a pesar de toda esta riqueza que ya mencioné, muchas de estas lenguas están en peligro de desaparecer. La falta de reconocimientos y apoyo institucional, así como la discriminación hacia las personas que las hablan, han contribuido a una crisis silenciosa que amenaza con borrar una parte vital de nuestra herencia cultural. Y esto es muy verdadero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que vale más hablar en inglés o darle prioridad a un extranjero que nuestras propias lenguas? Y históricamente hablando, las lenguas indígenas han sido vistas como inferiores o primitivas. Claramente esta percepción ha llevado a una discriminación, por ende, sistemática. Los hablantes de lenguas indígenas a menudo enfrentan bastante barreras en su educación. Espero que esta conversación haya sido informativa y que te inspire a aprender más sobre la rica diversidad lingüística que existe en México. Lo peor de caso es que esta no es una situación solo lingüística, sino también es una cuestión de derechos humanos. La pérdida de una lengua significa la pérdida de culturas, de identidad. Además, el lingüicidio contribuye a la desaparición de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación. Sabemos que hay bastantes organizaciones indígenas y no gubernamentales donde están trabajando para preservar lenguas. Esto nos quiere decir que el gobierno y diversas instituciones también están comenzando a por fin darle la importancia que se necesita. Pero sabemos que aún queda demasiado por hacer. No podemos, no puede tener éxito sin que no haya un cambio en la percepción social hacia las lenguas indígenas. Nosotros mismos como sociedad necesitamos empezar a promover mayores inclusión, respeto por diversidad, cultura, en todos los niveles de la sociedad. En resumen, el racismo y la exclusión lingüística han llevado a una grave amenaza para la diversidad lingüística en México. Reconocer y valorar las lenguas indígenas es un paso fundamental para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Espero que esta conversación haya sido informativa y que te inspire a aprender más sobre la rica diversidad lingüística que existe en México. El otro tema del que quería también hacer mención, que es uno de mis temas favoritos, es la diversidad sexual de género. Este abarca características con una amplia gama de identidades y experiencias humanas. Aunque estos términos la mayoría pueden parecer complicados, cada uno juega un papel crucial en cómo entendemos y vamos respetando a los demás. Principalmente empezaremos con ¿Qué es la diversidad sexual? Este término se refiere a la variedad de orientaciones sexuales que las personas pueden tener, pero no se limita a la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y pansexualidad. Es importante recordar que la orientación sexual es una parte integral de la identidad de cada persona y puede no encajar en categorías tradicionales. ¿Pero qué tiene que ver el género? El género es aquella construcción social que va más allá del binario tradicional de masculino y femenino. Algunas personas se identifican como no binarias, género fluido a género, entre otros. Esto significa que su identidad de género no se ajusta estrictamente a las normas como tradicionalmente las vamos conociendo. Existe un glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales, en el cual hubo una palabra en indígena que me llamó bastante la atención. Este es mukche, es aquella palabra, idea o concepto que proviene de contextos indígenas y que es preexistente a las categorías modernas de homosexual, bisexual y trans utilizadas en la actualidad. Realmente me parece muy bien que incluyan este tipo de palabras en contextos indígenas. Un dato que me parece muy interesante es que el gobierno de México actualmente está comprometido para eliminar discriminación por orientación sexual e identidad de género, en donde hace 30 años la Organización Mundial de Salud reconoció que la homosexualidad no es una enfermedad. Esto me parece un poco preocupante, pero me alegra el avance que ha tenido, ya que tiene muy poco tiempo, en donde todavía había muchos estigmas, siguen existiendo aún. Pero es importante cómo reitera el compromiso el gobierno para combatir todo este tipo de discriminación y esperemos en un futuro esto ya no exista. Pero de igual manera no todo el enfoque tiene que ir en el gobierno, ellos no son los responsables. Como sociedad tenemos de igual manera de hacer conciencia y empezar a enseñar desde muy pequeños. Ahora empiezo con un tema muy interesante y aunque es un poco extenso, para mí fue uno de mis temas favoritos. En muchos contextos escuchamos hablar de discapacidad, pero en este momento nos estaremos enfocando en el concepto de diversidad funcional. Principalmente el término es muy amplio, que se refiere a una condición que limita a la capacidad de una persona para realizar ciertas actividades o participar en la sociedad de manera plena. Estamos hablando de la discapacidad y la discapacidad puede ser física, sensorial, cognitiva, psicológica y se clasifica según la naturaleza y la severidad de la ocasión. Por otro lado, la diversidad funcional nos dice que se enfoca en cómo las personas con diferentes capacidades interactúan con su entorno. Eso quiere decir que la diversidad funcional tiene la idea de que todas las personas cuenten con una capacidad variada y que el entorno es el que debe de adaptarse para facilitar la participación y la inclusión. Realmente, aunque no pareciera, sí existe una gran diferencia y aunque no nos diéramos cuenta, discapacidad sí es un término muy ofensivo. Y una de las principales diferencias entre estos dos términos que acabo de decir es la perspectiva desde la cual se está abordando. Y como ya lo mencioné, discapacidad está asociada con la deficiencia y este limita a la persona y solo la diversidad funcional pone el énfasis en la adaptación del entorno. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿qué concepto queda mejor? Sin duda el de diversidad. Ya que este promueve la idea de que la discapacidad no reside únicamente en la persona, sino también en la interacción entre la persona y el entorno que puede no estar diseñado para todos. Este concepto de diversidad funcional ayuda a cambiar el paradigma enfocándose en la inclusión para la persona. Esto quiere decir que la discapacidad está únicamente centrada en limitaciones personales y la diversidad funcional amplía el entorno para que sea inclusivo. Y es muy necesario ir haciendo este cambio de perspectiva para empezar a construir una sociedad que valore y apoye la participación plena de todas las personas sin importar las capacidades que las personas tengan. Al igual que en los temas anteriores es responsabilidad de la gente considerar y cambiar este término de discapacidad a diversidad funcional. ¿Para qué? Para crear una sociedad muy inclusiva. Y con este tema terminamos el episodio de hoy. Espero haya sido de su agrado y espero que sí hayan entendido bastante bien los conceptos, pero sobre todo que hayan hecho mucha conciencia y que estos tres temas hayan movido o cambiado algo en su pensamiento como sociedad mexicana. Y no olviden el siguiente episodio la siguiente semana a la misma hora. Ya saben, todos los sábados después de las 7 de la noche los espero con un nuevo tema. Muchas gracias.